Ya estamos de vuelta, no os preocupéis porque ahora ya viene pues lo que más os gusta, la tertulia con balón. Pues una tertulia con balón hoy con dos invitados que ya os presentaba al principio del programa, Noli, es jugador de primera división de muchos equipos, pero sobre todo también del Celte, evidentemente. ¿Qué tal de nuevo? Bien, bien, está bien. Bueno, y Jacobo Moreira, presidente del Cabral Fútbol Club, que después también hablaremos con él, de nuevo, bienvenido. Y yo, Noli, quiero que veas este mini vídeo conmigo un momentito, a ver qué te recuerda. ¿Ves, Noli? Un partido, un derbi en Riazor, un derbi que no tuvo mayor tal, pero fue de lo poco que pudimos encontrar del año 88. Y tanto, ya ha llovido. Porque claro, efectivamente, por poner, por ilustrar alguna imagen. Pero después hubo un partido también, hubo un partido que quizás marcó tu carrera en aquella época, Logroñés, ese gol que le dio el ascenso a Logroñés, que viene a la memoria. Nos dio el ascenso a todos, no solo a Logroñés, sino a toda la Rioja, que hacía falta en aquella época. La verdad es que, bueno, yo voy al principio, que es, empezamos con el equipo en tercera división, en segunda B. Ascendimos a segunda, y de segunda ascendimos a primera, en cuatro años. Pasamos dos años en segunda división. Sí. Y la verdad es que aquellos años fueron fantásticos, porque las gaunas aquello era, vamos, compañeros del Celta, cuando venían allá a jugar, decían, me cago en la leche, pero ¿qué hay aquí, macho? Claro. Que se salían fuera, y nosotros íbamos a lo que íbamos. Bueno, no, y eso es historia ya del fútbol, ¿no? Pero este es un programa de cantera, y hoy estás aquí, porque era la gente, coño, y no, ni por qué. Porque no, ni viene de la cantera. Y vamos a retratar un poco. Gran Peña, Celtista, Celta de Vigo, Lleida, Celta de Vigo, Logroñés, Celta de Vigo, Elche, Pontevedra. Pero cuando, digamos, paraste de jugar en primera división, te dedicaste mucho a la cantera también. También, pero te voy a poner una seña. Primer equipo del Real Club Celta infantil. Eso fue, pues en el año 72, nos juntaron en el campo de traviesas, que aún existe, 600 niños, y de 600 niños hicieron la primera plantilla infantil del Real Club Celta, que no existía. Y ahora dicen que es difícil entrar en el Celta. Y de aquella fuimos 600 chavales, eligieron a 20, yo estaba entre ellos, y bueno, tengo muy buenos recuerdos de esa época, porque de ese año, en tres años, que nos juntamos casi todos, aguantamos, pero para que te des cuenta de lo difícil que es. Yo de mi generación he salido yo, como jugador profesional. ¿De la cantera al Celta? De los años que estuve yo en el Real Club Celta, hubo dos jugadores que fueron profesionales, que fue el de Redondela, el que te dije antes, ahora me sale el nombre, y Jacobo Campos también. Y el Jonathan, el hermano de Yago. Sí, Jonathan Astas. Entonces, para que se vea lo difícil que es, que es muy difícil, yo, para mí, todo lo que he visto ahora, en estos momentos de los reportajes todos, es que esto en mi época no existía. Yo veía los reportajes de los mayores, pero nunca existían los reportajes de los niños, y eso para mí es primordial, es muy importante. Y en tu época tenemos a Jacobo Moreira, presidente de un club que nace para la siguiente temporada. ¿Ves que queda gente atrevida, no, Loli? ¿Tú cómo lo ves? Ya le dije que sí sabe dónde se ha metido, porque requiere mucho tiempo, mucho tiempo, y eso, sobre todo, se lo tienes que quitar a alguien, que es a la familia, seguramente. Entonces, qué bueno, que dan un paso adelante, yo les animo a que sigan adelante, y que empiecen por la base. Por la cantera. Porque la base es la importante para tu equipo, porque los infantiles pasan a cadetes, cadetes, juveniles, y tú los vas a conocer ya, los tienes ya de toda la vida, y es difícil que se te vayan. Si el equipo funciona y dentro hay buen ambiente, va a ser difícil que se te vayan, entonces vas a hacer buenos equipos. Bueno, Jacobo, cuéntanos, ¿cómo decidís poner en marcha esa primera piedra, y ya en marcha, pensando en la siguiente temporada, ya incluso con alguna categoría conformada para la siguiente temporada, Jacobo? Antes de nada, quería agradecerte la invitación que nos haces, y la ejecutiva del club te quiere regalar una sudadera. Pues esto me gusta, porque claro, dirán ustedes, claro, oye, los demás clubs, tomar nota, mi talla, la XL, bueno, la L mejor, la L, que queda mejor, así que, por si algún club quiere, pues muchas gracias, y la mejor de las suertes, pero cuéntanos, ¿por qué? El tema es que hemos visto carencias en los clubs, con nuestros hijos, y entonces decidimos montar el Cabral Fútbol Club, para darle motivación y esas carencias que necesitan los críos. Bueno, tú has visto con lo que hablábamos antes, ¿no? Estos tornillos de 5 o 7 años, que claro, pues son dos figuras ahí, ¿no? El resto están, también juegan y fenómeno, pero yo creo que deben de jugar todos, ¿no? En esas categorías de abajo, no solamente es jugar al fútbol, hay otras cosas, y que a lo mejor los clubs tienen algo desatendido esto, ¿no? Sí, 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 a ver, el deporte como el fútbol tiene, lo importante son los valores, que se diviertan los niños en sus categorías inferiores, pero en las categorías superiores hemos visto que hay carencias y hay que ofrecerles, pues, pues, un gimnasio, porque el fútbol ahora cada vez es más competitivo, y unos fisioterapeutas, y eso lo hemos conformado en el Cabral, con un grupo de gente profesional. Mira, Noli está mirando, en su época no había de esto, Noli. No había nada. ¿Y cómo ves este enfoque que le quieren dar desde el Cabral? Muy positivo, hay que conseguirlo, es difícil, porque al principio las cosas son todas difíciles, pero si te reúnes y coges un buen ambiente dentro del grupo que tengas, pues, puedes tirar adelante, pero esto es primordial, lo que acaba de decir él. Para mí, los entrenadores, el cuerpo técnico, el tema de medicina y todo esto, para mí es primordial, y sobre todo lo que acaba de decir ahora. Ahora, hoy en día, a los niños hay que potenciarlos, hay que potenciarlos con el trabajo, y no solo es físico, sino también ahora mucho de gimnasio, y después, pues, con buenos entrenadores y buen sistema. Bueno, te lo dice un tío que ha jugado 371 partidos oficiales. Algo sabrá de esto, digo yo, ¿no? No, yo no. Y por dónde has pasado, que al final es un bagaje que la cantera, yo creo que sí, que está cuidada, pero hay esas carencias. Entonces, a lo mejor, en el caso del Cabral, que ya quiere empezar una línea, yo también lo veo positivo. No sé qué más cosas tenéis en mente. Lo que nos puedas contar también. Tampoco quiero que me digas todo, pero un poco, ¿por dónde vais a ir, no? Aparte de esto que me estás contando. Sí, no, lo que dijo Noli antes, lo importante es la cantera. La captación de niños de la zona de Cabral, que va a ser difícil, porque en esa zona tenemos muchos clubes y muy importantes, pero por eso tenemos que ofrecer algo diferente, que no ofrezca nadie más. Por eso incido en el tema de, en esas categorías superiores, porque en las pequeñas, lo que he dicho antes, es que se diviertan, que juegan, enseñarle cuatro cosas a los niños, pero en las categorías superiores tenemos que ofrecerle mucho más la motivación, el ejercicio y esas personas profesionales del fútbol a enseñarles cómo tienen que colocarse en el campo, cómo tienen que dirigir un balón y yo en esto no soy arduo en temas futbolísticos, pero para eso tenemos un grupo profesional que les va a enseñar a los niños. Pues eso nos gusta. Bueno, la sede la tenéis en la Asociación de Vecinos Cabral Feria, en Cabral. Número 21, primera planta. Y me imagino que, bueno, la gente ya estará preguntando, no sé si ya habéis abierto inscripciones para la siguiente temporada. La verdad es que nos sorprende muchísimo. Estamos recibiendo llamadas, más bien la gente utiliza mucho las redes por WhatsApp, Instagram y en principio la aceptación no me imaginaba tantas llamadas telefónicas preguntando cómo va a ser el proyecto. Nosotros le invitamos a que venga a la sede y en persona informarles el proyecto ilusionante que tenemos. Porque esto, perdón, esto es una realidad, ya no es un proyecto. Tienes un proyecto, eso quería comentarte. Me comentabas antes de entrar aquí en plató que ya tenéis alguna categoría conformada. Sí, sí, exactamente. Pendientes de... Exacto. Estamos pendientes, esta temporada aún no acabó, pero ya tenemos hablado y casi cerrado varios equipos. Bueno, pues esto es lo que hace falta, Noli. Tienen una ventaja, ¿eh? ¿Cuál? El nombre. ¿Te gusta el nombre? Cabral. Es que Cabral es Cabral. Claro. Entonces, si tu hijo... Yo vivo en Cabral y tengo a mi hijo... A ver, pueden tener una ventaja en ese sentido. Claro. Porque el Cabral va a suponer que es del barrio, equipo del barrio. Claro. Aparte, yo creo que hay una cosa, ¿no? En la zona de Cabral, pues está el propio Santa Marina, está por la parte de abajo, Lavadores y Nieto, por la parte de arriba, el Candeán. O sea, ¿qué pasa? Que ya son equipos muy formados, muy bien... Y habrá muchos niños que también quieran empezar, ¿no, Noli? Por supuesto. Y claro, un niño que quiera empezar, pues para a lo mejor entrar en el Santa Marina, porque puede empezar, a lo mejor, querer empezar con 12 años. Sí. Tú imagínate, con 12 años estaba tocando la flauta en el conservatorio y dice, yo quiero jugar al fútbol. Y claro, para optar a lo mejor a Santa Marina, al Rápido de Bouzas, que el otro día estaba con nosotros aquí uno de los coordinadores de las categorías inferiores, y nos decía que a veces tienen que desechar niños, de tantos niños que tienen, ¿no? Y a esos niños hay que buscarle un acomodo, ¿no? Claro, sobre todo, a ver, yo me estoy centrando en la zona de Cabral, los niños de por allí, y bueno, y aparte, hay niños que no están en equipos, y a lo mejor empiezan ahora, y claro, si los vas pillando a los 6 años, 7 años, que ya veo y he estado viendo en el reportaje de los... cómo se mueven y, bueno, parecen unos cracks. Entonces, esos son los más importantes, sobre todo ahora, al principio. Y después, bueno, pues siempre va a haber alguno que está descontento en algún equipo, y estás cambiando y vas haciendo los equipos. Sobre todo ahora, que está aquí hay cantera, que están las cámaras en los campos y que están buscando sus jóvenes valores, ¿no? Ahí, a ver, con... no, hay que contactar también ya con algún agente de estos, decirle, oye, mira, tengo este en vista al otro y... Porque, bueno, hay niños realmente que con 5 años ya le ves maneras, como es el caso de los que hoy han sido los mejores jugadores, ¿no? Con 5 años, 5 años y medio que tienen, no tienen 6. Sí, no, los pocos que he visto ahí de 5 o 7 años que me dijiste, que... que bueno, que tienen un... a ver, he visto cosas muy importantes. En los movimientos, la técnica individual, el golpeo, que golpeando muy bien la pelota, ya con tan pequeños. O sea, pero eso, eso es... eso hay que dar la alegría. Ahora no hay que juzgar por lo que hacen, hay que... eso es dar la alegría. Claro. Que disfruten, que disfruten del fútbol. Eso, Jacobo, es el lema, que disfruten, que lo pasen bien. Sí, sí, exactamente, esas edades tienen que disfrutar el fútbol y... y nada, ya tendrán tiempo a... a llegar arriba y a jugar como profesionales, que esos dos que enseñaste es que hay gente que nace ya con... Claro. Con ese toque. Exactamente, exactamente. Otros hay que trabajarlos, pero da gusto verlos. Pero bueno, hay que buscar siempre el punto, ¿no? Y el acomode, pues para... para cantidad de niños, como digo yo, que de repente, pues a los 6, a los 8, a los 10 años, pues quieren empezar a jugar al fútbol y... y a lo mejor, pues eso, con el... con un equipo, ¿no? Como puede ser el Cabral Fútbol Club en su parroquia, en su zona, pues hombre, pues lo tienen... lo tienen fácil. Encima con ese proyecto, ¿no? Que nos estás contando, yo no sé qué más cosas nos puedes ir contando de ese proyecto que tenéis, porque habrá más cosas. Me decías que tenéis ya una dirección deportiva, que tenéis ya entrenadores... O sea, habéis empezado la casa no por el tejado, ¿no? Por donde había que empezarla, ¿no? Sí, a ver, nosotros antes de empezar el proyecto, nos reunimos con profesionales, tanto de fútbol como fisioterapeutas, para saber lo que se necesita para formar el club. Y todos nos estuvieron guiando para poder dar ese paso más que vemos que nosotros que nos están dando los otros clubes. Y entonces, eso es lo que intentamos nosotros aplicar ahora, en la siguiente temporada. Claro, o sea, que quede claro, nadie va a venir a inventar nada, pero si hay carencias y alguien las ve, y es inteligente como en cualquier fase o negocio de la vida, la aplicas y te puede salir bien. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo... Porque dices tú, bueno, y tú empezaste a los 12 años en el primer equipo infantil de recuperación, sí, empecé a los 12 años. Y no jugaste nunca, jugué en ningún equipo. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, los que vivimos en... Tenemos fincas alrededor o tenemos campos alrededor, allí en el colegio de San... En el de la Florida, que había antes y había campos, y estábamos... Vivíamos yo, mi hermano, mi primo, tres o cuatro amigos, y siempre estábamos peleando unos y otros, pero siempre con la pelota por el medio. Jugando allí en el barrio. Pimpa, pimpa, pimpa. Entonces, eso vas acumulando. Entonces, yo no he tenido la suerte de que me cogieran a los cinco años, me metieran, hubiera... Seguro que hubiera ido. Sería mucho más técnico, seguramente, como jugador. Y tendría más condiciones como jugador. Pero porque te está otra persona detrás, que sabe más que saben, porque son entrenadores, y te van formando mucho más. No es lo mismo empezar a formar a un niño a los cinco años que a un niño a los 12 años. Yo he tenido jugadores en categorías y en el Concello de Nigrán, en las escuelas deportivas del Concello de Nigrán, que estuve también tres o cuatro años, y yo veía a niños de seis años, tenías niños de seis años, y había alado niños de diez años y de doce años. Y veías y decías la coordinación. Es primordial la coordinación de los niños, al principio. ¿Y qué quieres decir eso con la coordinación? La coordinación es que tú le tiras el balón así con la mano a un niño, el de cinco años, pum, y te templaba el balón y te lo dejaba parado. O le decías, venga, empieza, vamos a votar con el balón en la mano. Y el niño de seis años votaba y daba vueltas alrededor, pim, pam. Y el de diez, había niños que no tenían esa coordinación y estaban detrás de la pelota. Y ahí es donde ves, dices tú, aquí es la diferencia. Ese chaval más coordinado, ese chaval va a ser, tiene más condiciones, va a tener más cosas que el otro, claro, y sobre todo en la edad. Y dices tú, este chaval, o sea, esos son los que van a salir a la larga. Y si ya empiezan pequeños, imagínate, los cuatro años que le lleva a los otros. Por eso es importante, esos pequeños, tenerlos bien tácticamente, ¿no? Con eso que tenéis preparado, para que disfruten, pero que vayan cogiendo maneras. No meterlos en el paquete con los que ya van más adelantados, porque si no, no hacemos tampoco nada. Exacto, exacto. Pero también, lo que acaba de decir Noli, también se pierde ese futbolista de calle, ¿no? También es importante... Se fabrica un futbolista. Exacto, ahora la tendencia es fabricar el futbolista, pero el futbolista de calle de tu tiempo... Se sale porque sale. Exacto, pero se está perdiendo ese... Sí, sí, total. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué se pierde? Es muy claro. Hay carreteras todas asfaltadas, ¿quién se pone a jugar en una carretera de asfalto? Hay barrios que no... Hay muchos niños que están haciendo otras actividades, que si balonmano, que baloncesto, si natación, que si lo otro. O sea, está disperso el tema. Entonces, el que va al fútbol tiene que... Yo, fútbol, 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 fútbol... Vas y sales. Si no sales, pues no sales. Pero las condiciones y la... A ver, yo estaba todo el día en la Florida. Tenía el campo de la Florida y al lado. El de Lagares y el otro, el que está ahora en el campo de atletismo. Tenía el campo del Celta al lado. Los jugadores del Celta del primer equipo estaban entrenando en verano allí muchas veces en los campos de la Florida, porque de aquella los campos de entrenamiento no eran los que hay ahora. Entonces, yo estaba allí, salía un balón fuera y yo cogía, parecía el recoger pelotas. Después me metí de recoger pelotas. De aquella, ¿te acuerdas que en Balaidus había las almohadillas? De aquellas que se sentaban y tal. Yo recogía las almohadillas. O sea, y dice, pero tú, todo el puñetero día estaba metido en el campo de Balaidus. Estaba metido en el otro lado. Yo lo primero que hacía cuando salía del gol, pum, me iba ya para allí. O sea, ya lo tenía todo mentalizado. O sea, tenía, había el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. ¿Y qué pasa? Después también es importante que los chavales, llega un momento, los 14, 15, 16 años. Eso son unas edades muy complicadas también. Porque son el momento que tú quieres ser y dices tú, yo no me voy con los amigos. No, ¿por qué no? Porque si no voy a llegar tarde a casa y ya no es lo mismo. Y yo me quedaba en mi casa. Mi hermano y mi primo se iban. Y bueno, pues era otra vida, claro. Pero como esos otros. Y no quería salir de mi línea. Que decía, yo quiero ser jugador y quise ser jugador. Y fui jugador de fútbol. Porque no es fácil ser jugador de fútbol. Claro que no. Bueno, hacer deporte es una cosa, pero llegar arriba es otra, evidentemente. Pero bueno, Jacobo, ya para finalizar, que nos quedan dos minutillos, nada, invitamos a la gente que se pase, que llame, que contacte a través de redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok. Y que se pase por... Por la sede. Por la sede. Que hay una sede, no es solo redes sociales, hay una sede. Exacto. Y nosotros gustosamente le informaremos del proyecto. Es ilusionante. Yo es que quiero recalcar... Está ilusionado. Sí, sí. Si el presidente está ilusionado, tiene que ser bueno. Y no solo yo. Si el equipo, la ejecutiva que tengo, pues es que es una gente maravillosa, profesionales, y quiero invitar a todo el mundo que venga del club. Bueno, pues Jacobo Moreira, muchísimas gracias. A ti, Antonio. Sí, la mejor de las suertes y gracias por la sudadera. La vamos a guardar porque, hombre, es el primer regalo que tiene aquí Alcantara de un club, que todavía no está esta temporada, pero que ya... Es lo mismo. Algún partido iremos a grabar de esto, porque claro, ya con la sudadera, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, la verdad es que... Esto es coña, pero qué es así. Yo los veo como esa ilusión y eso es importante, tener ilusión y, bueno, que los niños... Hay que hacer deporte, dar lo mismo que sea fútbol, que sea baloncesto, que los niños desde base, hay que hacer algo de deporte. Y sobre todo eso, las coordinaciones, para mí es importantísimo. Bueno, pues coge el guante y ante la duda, después, mira que esta hora está aburrido. Tengo que llamar a Noli. Consejos, vamos a decir, consejos externos, ¿no? Como había uno en el Real Crucelta hace poco, ¿no? Que había un consejero externo de estos que tal. Pues, bueno, aquí lo tienes. Un consejero, sí. Consejero, sí. Para, ante la duda de tu equipo deportivo, pues mira que... O algo más, si él quiere también. También. Pero mira, esto... Ni Gran y Cabral no lo coge a mal. Pero mira, esto no es que lo hayas preparado, no. Es que no tenía ni idea yo de esto, ¿eh? No tenía ni idea. Tú venías aquí a Alcantara a hablar. No sabías a qué, te llamé, te lo agradezco muchísimo. Es que la frase es, aquí a Alcantara, y bueno, pero es que estás de coña. Sí, sí, aquí a Alcantara. Aquí hay Alcantara. Efectivamente, aquí hay Alcantara. Claro, eso nos gusta. Efectivamente. Pues, Jacobo, gracias. Gracias a ti. Noli, muchísimas gracias y... Que tengan suerte. Anticipo una cosa. Antes hablabas de Jonathan Aspas. Pupilo. Sí. La semana que viene está aquí con nosotros. Porque quería estar esta semana, pero le surgió un viaje y no ha podido estar. Si no, cuando le dije que venía a estudio, pues no puedo cambiar el viaje. Si no, hubiera estado también aquí. Tú imagínate los dos ex que tenía yo aquí, aquí hay cantera. Pero la semana que viene vendrá él también a darnos cuatro pinceladas a la cantera, porque hace falta también que los de antes nos cuenten cosas. Él es importante porque él sabe de cantera también, porque ha estado en la cantera reculcita muchos años. Por eso mismo. Gracias a los dos y a todos ustedes. Ya saben, peínense cuando sea ya el fin de semana, porque las cámaras de aquí hay cantera, pueden caer en cualquier campo. Y la verdad yo quiero veros a todos con el pelito engominado y con esos cortes tan modernos y que tanto me gustan de todos vosotros. Así que ya lo sabéis. Sed felices y nos vemos en los campos. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!